Por el delito de portación de arma de fuego, un sujeto de 28 años de edad fue detenido por policías preventivos, mientras realizaban un patrullaje de rutina sobre la avenida Cancún a la altura de la supermanzana 518 y recibieron el reporte de varias detonaciones de arma de fuego en la manzana 14. Al llegar ubicaron al sospechoso con la pistola, por lo que de inmediato fue sometido por los gendarmes para ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente.